Con la mirada hacia el pecho y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula. ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Ferita, ¿qué sueño? Ahora le contesto, solo deje que acuarte. Y es que ¿cómo se prepara para dejar esa vía? Si yo no compré boneto y ya estaba de salida, quise la ser Catarino pa' curarme con saliva. La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Con la calma por minuto y el suero por segundero, como una tierra encaulada a punto de perder el suero. El doctor ya está llegando, prepárenme en al paciente, paciencia es lo que yo tengo, espero y no haya inconveniente. Por si acaso no hay al libro, algo más quiero pedirles. No me cierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme. Y es que en casos como este, siempre tiendo arrepentirme. Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!